... Les reclamo hoy que nos pongamos del lado de la unión, nos pongamos del lado del reconocimiento de esas parejas, de esas uniones que han buscado simplemente ser felices, que respetemos la libertad individual y que sí, que la bandera arcoiris ondee en la plaza de Cerólo. Este gobierno tenía un compromiso, un compromiso de gobierno. Este compromiso era mantener la zona de bajas emisiones de Madrid. El PP ha asumido el compromiso con Ciudadanos y Madrid Central se ha quedado. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado y va a presentar solicitudes a todas las convocatorias financiadas con fondos europeos del Next Generation dirigidas a entidades locales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de captar la mayor cantidad posible de estos fondos europeos de recuperación para Madrid. Durante los ejercicios 2020 y 2021 se ha suprimido la tasa de ocupación pública para los mercadillos. En total, durante estos dos ejercicios, ha supuesto un apoyo de 2,8 millones de euros. 2,8 millones de euros para los mercadillos. Los siete centros de apoyo a las familias van a crear un centro, este mismo mes de octubre, se presentará, de sensibilización, detección y orientación para esas familias y también con atención psicológica especializada. En situaciones como la que estamos viviendo, saliendo de una pandemia y empezando probablemente una crisis económica dura, hay proposiciones que no se ajustan a la realidad que viven los ciudadanos de nuestra ciudad. Desarrollar el plan director de movilidad ciclista y ampliar la red de carriles bici, replantear los aparcamientos disuasorios apostando por la disuasión en origen, preservar y mejorar el paisaje de la luz, el ámbito y el entorno del Paseo del Prado y el Parque del Retiro. Barajas debe ser el hub aeroportuario que conecte Europa, América Latina y Asia. Debemos exigir que el gobierno del Estado mire a Madrid y haga las inversiones que esta ciudad necesita para continuar siendo la locomotora de España. Gracias. 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 Gracias.